Bueno, Vicente del Bosque significa mucho desde hace ya tres años. Vicente del Bosque aceptó de muy buen grado ser el embajador del Melocotón, aceptó de muy buen grado hacer todo tipo de promoción sobre el Melocotón, ha estado aquí de forma reiterada con el sector del Melocotón, a raíz de ello pudimos acceder a traer esta Academia del Fútbol y la verdad es que no tengo palabras para que una persona de la calidad, sobre todo humana como Vicente del Bosque, pues que venga aquí a Calanda y esté con nosotros y esté a gusto y disfrute del entorno, de la comarca, de la provincia, pues es para mí el mayor orgullo que tengo como alcalde y por ello yo voy a proponer en el ayuntamiento, en el próximo pleno, pues el nombramiento del complejo deportivo Vicente del Bosque que aglutina las piscinas municipales y los campos de fútbol, sala, tenis, frontón, baloncesto que hay en esa parte del municipio porque creo que se lo merece y que mejor persona y nombre que Vicente del Bosque que llevar el nombre de un complejo y una instalación tan importante para Calanda como es la que os he comentado. Bueno, pues agradecimiento primero y yo creo que es focalizar en la figura de una persona que en su momento fuimos campeones del mundo porque es muy difícil de ponerse a cada jugador es que yo creo que lo focaliza en la figura del entrenador y agradecido y orgulloso.